...a nuestro segundo invitado por Skype de esta noche, don Guillermo Rocafort. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar contigo y tus oyentes. Oye, un placer siempre saludarte también desde esta mesa de los intocables en Distrito Televisión. Bueno, dos cosas, Guillermo. Te digo lo mismo que le decía antes a Alex. Podemos dar tú y yo dentro de un rato, un ratito por la tarde, o mañana, si quedamos a eso del mediodía, damos un golpe de estado que ya no nos va a pasar nada. Y, segunda cuestión que quiero plantearte también, lo único que va a cumplir Pedro Sánchez en estos cuatro años es, efectivamente, que va a devolver a Puigdemont a España. Lo que no dijo es cómo lo iba a hacer. Creo que le van a poner carrozas y confeti y serpentinas en la diagonal cuando entre. Sí, la verdad es que es una ignominia total para el Estado de Derecho, ¿no? Y una vergüenza, vamos a decir, a nivel interno español y también a nivel de España en el contexto internacional. Porque si una cosa está quedando clara y cualquier analista internacional serio y conocedor de la realidad española actual y pasada podrá confirmar precisamente esto mismo, ¿no? Que España es un Estado fallido donde hay elementos disolventes, desestabilizadores que dieron un golpe de Estado y que ahora mismo esos elementos disolventes y desestabilizadores son los que mandan en España modifican leyes, modifican procedimientos judiciales, inactúan en el ámbito internacional. Es decir, es todo lo contrario de lo que es un Estado de Derecho que está sometido al imperio de la ley. Ahora mismo España está sometido al capricho de personajes como Puigdemont o como Pedro Sánchez, como Junqueras que están saqueando las cuentas públicas españolas, se están riendo de nosotros y están evidenciando que al final el sistema es una absoluta farsa y no hay ni contrapesos ni tampoco estamos viendo que haya límites a la desvergüenza de estos sujetos, sino que cada día o cada mes o cada año es una vuelta a tuerca en este proceso de disolución de la nación y de evidencia de la vergüenza que somos a nivel internacional. Está claro. Difícil papeleta le ponen al juez Llarena porque él no tiene otro camino que transitar por el sendero que le han marcado los políticos y, lógicamente, modificar el procesamiento de todos estos pájaros y eliminar todo lo que tenía que ver con la sedición, que ya no existe como delito. ¿Por dónde crees que va a transitar esto jurídicamente, digo técnicamente, en las próximas semanas? Sigo teniendo mis dudas acerca de esa, bueno, ¿cómo se dice? Un delito medial, ¿no? Esa conexión, que también nos lo apuntaba antes Fernando Fanego, entre la malversación y la sedición. Si deja de haber sedición, ¿es vigente todavía el castigar a estos individuos o el que se mantenga el castigo o el que se mantenga el procesamiento por lo que tenía que ver con la malversación, Guillermo? Lo veo tremendamente complicado. Ya desde el principio hay que pensar que las distintas órdenes europeas de detención y entrega han sido desobedecidas, yo creo que por casi todos los estados de la Unión Europea, a lo cual evidencia, digamos, la debilidad de la nación española y sobre todo lo inútil de ese instrumento que solamente se aplica en casos, digamos, en otro tipo de casos, ¿no? Pero en estos ya hemos visto como la justicia europea es una absoluta farsa. Hay cuestiones también relacionadas con cuestiones perjudiciales que ha planteado el propio juez Llarena. Hay un tema también de un suplegatorio en el Parlamento de la Unión Europea. Esto, en definitiva, es una tela de araña, es la cuadratura del círculo. Esto es una estructura que se ha creado precisamente para que estos sujetos nunca respondan ante el pueblo español de su fechoría de declarar la secesión, mientras que se alarga el chicle, siguen disfrutando de privilegios, siguen cobrando subvenciones públicas y ahora mismo son los que mandan en España. O sea, realmente, hacer un análisis de que esto ya solucionase es imposible, porque España, hasta que no arregle el problema territorial y hasta que no crea un marco jurídico claro en el cual este tipo de comportamientos sean penalizados de una forma eficiente y España en la Unión Europea pinte algo, pues mientras tanto nos vamos a comer la cabeza, nos vamos a dar de golpes contra la pared y, al final, la conclusión que sacamos los turistas, los periodistas, en general, las personas que tenemos sentido de nación y de la dignidad, es que ahora mismo el poder en España está en manos, pues, de felones y de delincuentes. Hay que hablar claro y no podemos engañar a la ciudadanía española. O sea, por mucho que lo intente el juez Llarena y lo ha hecho, y desde luego lo ha intentado, por activa y por pasiva. Hay que recordar que incluso su casa en Girona ha sido vandalizada por elementos, vamos a decir, independentistas y ni siquiera ha habido un castigo. Entonces, mientras el juez ha hecho, yo creo, una labor muy interesante jurídicamente, el resto del Estado no ha funcionado. España es un Estado fallido, nos toman el pelo en la Unión Europea. Hay un país bélgica que desobedece abiertamente las órdenes europeas que provienen de España, como lo hizo en su momento el Reunido, como lo ha hecho Italia, como lo ha hecho Alemania. Entonces, bueno, pues es bueno, al menos que tomemos conciencia de que, igual que Francia, fue un santuario de los etarras durante muchas décadas, y también eso pasó en su momento en Italia, bueno, vamos a ver, en otros países, con respecto a las brigadas rojas, somos un santuario, la Unión Europea, de delincuentes y de lo peor del mundo. Entonces, bueno, pues muy bien, tomamos nota y ya saldaremos cuentas y, como se decía en su momento, ya pagará el francés el vino que se bebió. En fin, pues este es el panorama que tenemos. Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por estas valoraciones y tus análisis a estas horas de la noche. Cuídate y te envío un abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias.